Suley Macizo, integrante de la Comisión de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados y representante de la MUT, informó con respecto a la situación de los cinco estudiantes presos de la UPEL. Basta de tanta persecución, basta de tanta maldad, porque si fueran solamente los dirigentes políticos que tienen detenidos, el día sábado una actividad en Basaragua, un señor que simplemente estaba colocando una cinta amarilla para ayudar a la gente organizadora, porque creo que ni siquiera pertenecía al comité organizador, además un hombre, Jesús Zambrano, es un hombre, porque hay que señalarlo con nombre y apellido, que era ayudando a colocar una cinta, fue privado de su libertad, y lo trasladaron en su propio automóvil con una cinta amarilla. ¡Gracias!